Angry Beast nos presenta Slappy Go Lucky Robotito Que pone flores Bien hecho mi robot Destruir A ver a ver Que esta pasando por aqui El doctor Piggy Cientifico Piggy no se Ya no me acuerdo de no me voy a llevar estos planos Me seran útiles gracias Ya entonces Como estas amigo Si como esta el señor rey Que aburricion Chihuahuas Bueno pues yo me encuentro Uy ahora que Bigotes Si soy yo Bigotes trae algo nuevo Marioneta Presentándose bigotes Ahora ves Nuevo proyecto Vamos a ver Ellos son los pajaros Y yo manejare la maquina Ok ok Jejejeje Oh bien hecho Acabaste con red Si Ay 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 Una mosca Va a aplastar Uh la aplastó Ay bien ahí Ahí esta el shock Ay de veras como ustedes Eres un crucero Si bien hecho bien hecho Tu bomb Ay no Trrrrrr Trrrrrrrr Que pudeo Y ahora que? No se que pasa Error 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 Ok A ver voy No No Trrrrrr Error Y ahora que? Espere un momento No Ay 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 Pumba Nargadas Nargadas Ay no Eh No quiero formar parte de esto Adiós Uff Ya me salve Bien hecho Oh Espera un momento Podría Podría Ah Nada mejor que ver al rey Haciendo el ridículo Ay 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 Hice una pelota ahora de basquetbol Y uuuh Ay 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 va a lanzarlo Pumba Viver 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 Fuera de control Chim Pumba Ya lo arregle Ay Oye tu cochinada no sirve Ay Que paso Ay Ay Mis planos Este programa fue presentado por Robio Pero conocido por el de otro vato